En el Pueblo Máxico de Atlixco, en Puebla, durante tres semanas los visitantes y habitantes de la entidad podrán admirar el tapete monumental de primavera, que se elaboró con unas 40 mil macetas naturales. Tenemos belén, coleos, lengua de pájaro, amaranto, y todas están colocadas de manera armónica. Cada una de estas macetas tiene más de tres flores, estamos hablando que son más de 100 mil flores. Se podrían apreciar cuatro estampas. La primera es un glifo de Atlixco, que significa Valle sobre el Agua. La otra es una panorámica del Valle de Atlixco, que muestra el Popocatépetl. La tercera imagen es un mural de Rufino Tamayo, sobre la dualidad. Una lucha entre el bien y el mal, en donde se ve a una serpiente que lucha con un jaguar. Y la cuarta estampa, con motivo de la Semana Santa, es la piedad, en la que se ve a Cristo en los brazos de la Virgen María después de la crucifixión. El tapete monumental de primavera se encuentra colocado en el zócalo del municipio, justo enfrente del Palacio Municipal, y ocupa un espacio de 900 metros. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla. Notimex.